muy buenas dragón boleros dragón boleras consoleros y consoleras os traigo hoy la revie de yo soy tú tú eres yo el despertar de la saga persona con ángela garcía sánchez de la cual pues justo junto con dani llevan la comunidad de personas spain la comunidad de personas aquí en españa vale de chisme gami ha lanzado su primer libro con héroes de papel y al otro día pues hicieron su presentación en garigato sevilla del cual pues tuve presente apoyándole quienes hayan visitado la presentación pues ya sabéis de qué trata perfectamente vale también pues sus redes sociales pues tendrán lo que es el vídeo del evento completo vale es un libro sin imágenes sin imágenes prácticamente como dice ángela no hace falta imágenes básicamente para expresar no lo que quiere contar las imágenes pues ya existen no en lo que está internet he visto imágenes y al final pero sobre el merchan que hay su propio merchan que aún faltan más cosas que no le dio un tiempo añadir porque luego tuvieron y aún vale como otra obra de repapel tiene una lámina y un marca página y esta lámina que viene pues le dije a dani ángela que me la firmaran vale y además con la pegatina de la comunidad de personas está ahí para que no se me perdiera para esto tuviese aquí siempre guardada con el libro y además pues como veis lo tengo aquí dedicado vale para gran yuluga muchas gracias por tu amistad y apoyo todos estos años disfruta la lectura aquí viene por una pequeña presentación vale porque ellos son segueros también vale y con razón por aún más motivado con con la saga chimegami persona vale ya que al loop pertenece a sega os dejo con el índice pero que mejor que explique el índice que la autora del libro es un libro de 272 páginas y de verdad prometo que he tratado de meter todo lo que se podía meter en ese espacio lo he planteado de manera que como os decía al principio de de la charla que independientemente de que sepas de persona o no sepas nada puedas entenderlo a la perfección entonces esta sería la idea tenemos una introducción que es muy cortita aquí es donde hablo más de mi experiencia con persona de cómo conocí la saga abro un poco más mi corazón en el sentido de porque me impactó tanto porque me llevo a fundar personas pain hablo también de cuáles son aquellas características más propias que definen la saga después tenemos un segundo capítulo que es bastante extenso unas 40 páginas de los orígenes que aquí principalmente hablo de lo que también comenté antes hablo de megami tensei sin megami tensei como de esos juegos tan oscuros que les estaba costando despegar en ventas como de ahí acabó derivando en cada uno de estos juegos de cada capítulo no sólo hablo del juego principal sino que también hablo de los spin-offs que los spin-offs normalmente son canon de manera que su historia es importante que tenerla en cuenta para sobre todo porque los personajes también avanzan y se desarrollan en esos spin-offs muy interesantes y para terminar tenemos la conclusión que es muy cortita pero en lo que he tratado a lo largo de todo el libro es eso llevo al lector de la mano para que vaya viendo cómo estos juegos se desarrollaron los problemas que tuvieron pobrecitos míos porque les pasó de todo y como de este inicio un juego prácticamente no conocía a nadie ya que desde mi punto de vista pues aquí comento un poco como ha sido hacemos una valoración de cómo ha sido todo este viaje como a como hemos llegado a este punto y un poco esa prospección de qué es lo que puede estar por venir porque si nunca habéis jugado persona yo creo que es un momento idóneo porque como es la fiesta sólo acaba de empezar literalmente ya está si queréis saber más hay un montón de referencias hay como ciento más más de 150 referencias documentales lo he dejado todo muy claro por si alguien quiere saber más algún tema que te interese puedes verlo y para terminar ya una colección de personas que es nuestra colección personal persona personal cada juego pues comienza no con un color viene con estas páginas nos va a contar ángela un poco lo que es el resumen de unas cuatro páginas del juego en sí no habla de los personajes incluso se habla también de cartas de tarot y tal de lo que va representando cada persona vale y básicamente eso no hay mucho más que contaros o invitamos que lo lea y fijaros qué chulo esto es los bordes de papel vale el torso los filos porque representa lo que es el índice y tú y yo te podría leer lo que es el persona 3 el azul ya puede que directamente en índice ni polla ni nada de a mirar el 4 o el 5 vale guapísimo y aquí pues viene parte de la colección de lo que es personal que ellos tienen porque ellos de españa creo que son los que más colección de personas tiene incluso hay muchas más cosas que hay que no le dio un tiempo añadir la valer porque ya se terminó lo que era la edición del libro ellos son muy coleccionistas y ya está hoy enseñando un poco sobre todo explicaros de qué trata este libro vale por ejemplo yo no sabía que esta carta significa la de tarot el loco sería el número 0 que significa infinito infinito y se dirá que representa el protagonista de persona de persona 5 joker vale y nada más me despido espero que le deis una oportunidad y hasta la próxima y 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